Con motivo de las elecciones territoriales, ¿dónde podremos elegir alcaldes, gobernadores, ediles, entre otros cargos públicos? Esta información es importante para ti. Hasta el 29 de agosto tienes la oportunidad de inscribir tu cédula en el Centro Comercial Plaza Central. Horarios de atención, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche. Al inscribir tu cédula en este lugar, tendrás la oportunidad de elegir un edil con principios y temeroso de Dios para la localidad de Puente Aranda, localidad donde está ubicada nuestra iglesia.